regalo que recibió el Papa de mano de Evo Morales. La verdad que fue polémico, y en esta copla yo insisto, el silencio de la cruz con la leyenda de Cristo, y estoy pensando al momento, con natural sencillez, de que la hoja y el martillo no están lejos de la fe. Por esa es la integración, digo en un breve segundo, de la esperanza del hombre en la salvación del mundo. Excelente. Mire, yo quiero que me cuente acerca de la alcaldesa de Vergara que vio que se negó por un rato, pero se negó a dejar su puesto de trabajo. Eso sucedió en mi pago, le vi a decir con presteza, pues se quedaba a vivir esa paisana alcaldesa. En los pagos de Vergara casi salió el manifiesto, pues la señora no quería por nada dejar el puesto. Pero también ese puesto tiene su inmenso revés, es que perdí el sobrecito que llegaba a fin de mes. Y hábleme, por favor, le pido, hábleme de los cuadros de Páez Vilaró. A ver. Pobre Páez Vilaró, emisario en la cultura, yo pienso que todo el mundo cabe bien en su pintura, no hay aduana que detenga, esto usted me lo comparte, la dimensión y el estilo de la pintura y el arte, por eso quiere decirlo en un sencillo matiz, ojalá que venga todo lo de Páez a su país.